En Bogotá inició la segunda jornada electoral para escoger a los dignatarios y dignatarias de 326 Juntas de Acción Comunal. La elección se ha realizado por medio de voto electrónico e inició con la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Inés, en la localidad Los Mártires. Cerca de 4.500 dignatarios y dignatarias serán elegidos para conformar y ocupar distintos puestos en las Juntas de Acción Comunal HAC. Ciudadanos desde los 14 años pueden elegir y ser elegidos bajo ciertas condiciones. Pero ¿cómo es el proceso de postulación? Ellos se pueden postular por listas o por planchas, ¿cierto? Y esas listas o planchas tienen unos bloques, el bloque directivo, el bloque fiscal, el bloque de las comisiones de trabajo. Cerca de 1.681 JAC se encuentran en toda Bogotá, de las cuales hay 566 Juntas con elecciones válidas. Varios dignatarios ya hacen parte de ellas. Esto es lo que se retribuye por su labor. Hacen su trabajo voluntariamente, por eso exaltamos siempre su labor, su compromiso con las comunidades. Las Juntas pueden autorizar por estatutos una, digamos, un honorario para el presidente siempre y cuando tengan recursos. Una primera jornada electoral se realizó el 28 de noviembre de 2021. Este jueves inició una nueva jornada. El barrio Santa Inés de los Mártires fue la primera de siete localidades que eligieron a sus dignatarios a través del sistema de voto electrónico VOTEC, el cual utiliza tablets. Diseñamos un software específico para las Juntas de Acción Comunal. Es una urna electrónica con votación presencial. Esta es la tercera elección por voto electrónico de Juntas de Acción Comunal que se registra en el país. Este domingo 24 de abril se realizará la jornada electoral de algunas JAC, ubicadas en Engativá, Suba y Kennedy. Los dignatarios elegidos iniciarán su periodo el 1 de julio de 2022.